¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno, pues traigo buenas noticias para España y sobre todo en relación a los puntos de carga para vehículos eléctricos. Y es que, bueno, pues se van a instalar unos cuantos, unos cuantos aquí en España. Esto viene propiciado por unas ayudas de Europa, ¿vale? Unos fondos europeos que en este caso a España le han correspondido 67 millones de euros. Los cuales se van a traducir en unos nuevos proyectos de puntos de carga y también la instalación de dos puntos de hidrógeno para vehículos de hidrógeno, ¿vale? Yo, bueno, aquí ya sabéis que nos centramos nomás en los puntos, en los vehículos eléctricos, así que os voy a hablar, pues, de los puntos de carga nuevos que vamos a tener. Y es que de esos 67 millones, bueno, pues se van a traducir en 3.437 puntos de carga. 3.437 nuevos puntos de carga. Aquí matizo una cosa. Puntos de carga es un punto donde yo cargo el coche, no una estación de carga. Que una estación de carga puede tener X puntos de carga. Esto diréis, jolíndez, Pedro, que ya lo sabemos. Sí, muchos lo sabéis, pero todavía hay gente que esto lo confunde un poco. Entonces, perdonadme, pero yo quiero dejarlo claro. Puntos de carga es un punto donde yo cargo el coche. Una estación de carga es donde puede haber varios puntos. Un punto, dos, tres, cuatro, los que sean, ¿vale? Pues listo, una vez aclarado ese punto, vamos. Se van a poner 365 nuevas estaciones de carga, ¿vale? De 365 estaciones de carga, ¿vale? Por las carreteras españolas, por diferentes puntos. Que esto se traduce en 6.601 puntos nuevos de puntos de carga. Jolita, espiral, me voy a trabar aquí la lengua, ¿vale? 365 estaciones nuevas con 2.601 puntos de carga, ¿vale? Con las potencias, pues la más baja sería de 125 kilovatios y hasta un máximo de 250 kilovatios. Vuelvo a repetir que esto sería por las carreteras. Y ahora hay otro proyecto que nos viene de la mano de AENA para sus aeropuertos. Y se van a beneficiar 37 aeropuertos españoles de esto. Y es que va a instalar AENA 444 nuevas estaciones. 444 nuevas estaciones. Que serían con puntos, un total de 836 puntos de carga. 836 puntos de carga, ¿vale? Esto quiere decir que la amplia mayoría de estas estaciones contarán, pues, seguramente con 2 puntos de carga, ¿vale? Un poco por los números. Las 444 estaciones y 836 puntos, ¿vale? Un poco así. Entre 2 y 1 punto. Seguramente sea así. Bueno, a lo mejor puede tener algo más. Pues la verdad, oye, magníficas noticias. Vuelvo a recordar, 3.437 nuevos puntos de carga para España. Bueno, pues vamos avanzando. Seguimos avanzando. Y esto a ver si luego se va traduciendo en esa subida de ventas. Una vez que, bueno, pues vemos esos puntos. Y sobre todo, importante. Una vez que estén instalados, se mantengan y funcionen. Este detalle es muy importante. Porque no es simplemente cojo, lo pongo, cobro y ala, y ahí lo dejo. No. Eso tiene que funcionar. Bueno, mundo. ¿Qué os parece? Abajo en la caja de comentarios. Pues ya sabéis, escribís. Y recordad que mañana nos vemos. Hasta mañana. Y ya sabéis. ¡Gracias!